Muchas gracias, en estos 6 años de carrera, ahora vamos a presentarle también a Chaparrito Nopa, allá para Aurelio, promoción de Aurelio Ruiz, promoción de Ruiz, con los mejores eventos siempre de los siempre, amén. Amén, 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 mi hermano, vamos a enviarle algo de cumbia a la chiquilla que hay más apartados de chiquillas solteras, sin compromiso solamente, chame. Amén, 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 amén. Amén, amén. 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 Amén.